Buenas tardes banda de toda de la comunidad de Youtube, hoy les traigo este video random de Slendytube y estrés después de un largo tiempo, me tomó dos días de editarlo XD, pero ya está terminado, por cierto en algunas partes del video se oyeron mis risas ya que por las pendejadas que hubo en el mapa no pude aguantarlo XD, pero bueno no haré tan largo el video, sin nada más que decir. Comencemos con el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo me convierto en un super saiyajin? ¡Que tonto! ¡Papalmichos! 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 ¡Muere puta! ¡Se acabó! ¿A dónde crees? ¡Papalmichos! 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 ¡Algo, ya no lo he! ¡Oh! ¡Sилad! ¡Hi, chicos! ¡Get over here! ¡Ah?! Muy bien, cabezas de volón. ¡Vuelve para acá, carajo! ¡Problemizo! ¡No voy a matar a todos! ¡Vuelve aquí, mojoso! ¡Bingo! ¡Mi mierda! ¡Se acabó! ¡No! ¡Caíste! ¡Yo tú te lo puse! ¡Qué habilidad, señor! ¿Ya viste todo lo que te da Movistar? Cámbiate de una vez y el primer mes por sólo 30 pesos, te damos 1,200 megas para navegar. Llamadas y redes sociales ilimitadas durante 30 días. Además, si quieres todos estos beneficios dos meses más... ¡Esto no me toco en verdad! ¡Voy a matar a alguien! ¡Todo perdido! ¡Y la firme envía mal fin! ¡No voy a matar a todos! ¡Vuelve aquí, mojoso! ¡Vuelve aquí! ¡No voy a matar a alguien! ¡Burolitos pero v Polizei! ¡No le proposition esta la cosa que hizo josé! ¡¿ чего siempre le va a otro momento!